Llegando casi al final de este portal, vamos a ofrecerles de nuevo nuestras tradicionales postales santueñas para conocer el paisaje de nuestra ciudad de Santiago del Estero. Postales santueñas de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Nos va a mostrar todo lo que tiene para ofrecernos nuestra ciudad y también toda la provincia gracias al recorrido llevado adelante por él en cada una de estas postales. Muy buenas tardes. A mediados del siglo XX, el servicio de transporte a automotor de pasajeros de manera colectiva tuvo grandes progresos. En la medida que fue modernizándose la infraestructura vial, tanto la urbana como la rural, crecieron las empresas prestatarias que ya existían, surgieron otras nuevas, se renovaron las flotas de unidades e incluso se construyó una estación terminal. La que tenemos hoy aquí a la vista. Pero antes, ni siquiera existía el lugar para el ascenso y el descenso de los pasajeros. En la década del 40, no contábamos con una estación terminal de ómnibus. Las empresas poseían en distintos lugares de la ciudad sus talleres y desde cada uno de ellos partían las unidades. La firma Riera y Fiorini, por ejemplo, la misma que después, en 1949, ante problemas económicos empresariales, fue transferida a sus empleados y se transformó en una cooperativa, local que aún se conserva con modificaciones arquitectónicas, por supuesto, y que todos conocíamos como los arcos. Desde allí partía, por ejemplo, el Mosquito, una cabina de camión con un tráiler de madera. Tiempos difíciles. Un viaje a Tucumán se realizaba por la vieja Ruta 9, pasando por Tipiro, Los Quiroga, Los Nuñez, y al llegar a Termas del Río Hondo, no había puente. Entonces, se cruzaba el río en balsa, primero los pasajeros y después el colectivo, para continuar viaje hacia Tucumán desde la otra orilla. En 1949, apenas asumió el doctor Carlos Arturo Juárez la primera gobernación en la provincia, inauguró la estación terminal de ómnibus en la esquina de Pedro León Gallo y Granadero Saavedra, en el barrio de Cantarrana, es decir, en una zona marginal oeste de esta ciudad, frente a la cancha del Club Central Córdoba y a la plaza Absalón Rojas, la que fue emplazada en terrenos que antes eran el cementerio de la ciudad. El barrio cambió, por supuesto, por completo. Cobró vida con el ir y venir de pasajeros. Bajo las tribunas de Central Córdoba se instalaron casas de comida. Recordemos a una, por ejemplo, la de Don Lorenzo, lugar de encuentro de viajeros, de amigos. Los barrios abrieron sus puertas varios hoteles y los vendedores ambulantes comenzaron a recorrer la zona. Pero todo cambió cuando fue inaugurada la nueva terminal, en la esquina de Perú y Chacabuco, construida en los playones de la ya inexistente estación ferroviaria, la estación del Mitre. En el año 2006, la obra había sido adjudicada a la empresa constructora Riva Sociedad Anónima y el 26 de noviembre del 2008 fue inaugurada y con ello el barrio, en esta oportunidad el barrio Alberdi, cobró también inusitada vida. Un viaducto elevado sirve de acceso, conecta a la terminal con la avenida Costanera y a través de esta con las principales rutas que vinculan a Santiago del Estero con el resto del país. En el 2010, se construyó bajo el viaducto el paseo de la terminal, con forestación, juegos infantiles y espacios de recreación. La nueva terminal cuenta con 35 plataformas para los servicios nacionales, provinciales y de combis. En el amplio hall, emplazado en la planta baja, encontramos además oficinas de informe, dos bien puestas confiterías, varios puestos de venta de artículos regionales, artesanías, golosinas, revistas, hay cajeros automáticos, cabinas telefónicas, en fin, varios servicios. A la planta superior, a la de la sala de espera desde la cual se accede directamente a las plataformas de ascenso y descenso, se llega mediante escaleras mecánicas, espaciosos ascensores o una cómoda rampa. Un nuevo paisaje ciudadano. Junto a la terminal, donde se ubica la estación ferroviaria, está el Fórum. Donde se encontraban las instalaciones de obras sanitarias La Nación, se levantó la moderna estructura de la Cámara de Diputados y se construyeron muchos otros edificios para oficinas públicas y hasta una pintoresca terminal para el Tren del Desarrollo y se parquizó todo el sector. Y nada más por hoy. Después de haber hilvanado algunos recuerdos que nos permitieron recrear la historia del transporte en Santiago del Estero, nos vamos. Pero les prometemos retornar la semana que viene con una nueva entrega de postales santiagueñas. Buenas tardes. Muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado al final del portal del Día de la Fecha y les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado a través de esta pantalla y los invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube y nuestras redes sociales. También vamos a agradecer a los locales de Europa que nos visten. En el caso de las mujeres del portal, con la marca Codo, el local Red Cross nos viste, está ubicado en La Valle, esquina Belgrano. Yo quiero invitarlos a todos a que vayan a conocer la oferta de Inside, ubicado en Calle Yrigoyen, esquina San Ispeña, de la ciudad de La Banda, con toda su colección de primavera-verano. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por seguirnos del otro lado de la pantalla y acompañarnos en este portal once que está llegando casi a fin de año, pero tenemos muchas propuestas para lo que queda del año. Exactamente. Será hasta un próximo portal once con mucho contenido universitario. Desde aquí, nuestra universidad, tu universidad. La Valle de la Valle de la Valle de la Valle. La Valle de la Valle.